Yo trato de tener opiniones diversas, de escuchar opiniones diversas, a mí me sería un plomo escuchar solo al que piensa como yo, trato de que eso no me pase, trato de que eso no me pase porque me aburro enormemente, digo, me encanta más escuchar al que piensa distinto, de hecho, viste, cada tanto escucho un medio y otro, pero más como tipo, para mí es como una incursión, te digo, antropológica, ¿entendés? ¿En dónde? A los extremos, viste, por ahí me pongo un rato en algunos que gritan de un lado y los que gritan del otro, digo, ¿qué están? Digo, mire, qué loco, viste, pero trato, para tratar de ver qué dicen, cómo, qué están diciendo y qué sé yo, pero es más un interés como de curiosidad que de otra cosa, pero lo que quiero decir, en cuanto a los entrevistados, sí me interesa escuchar cosas diversas, trato de, con un límite o no, ¿ves? Esas cosas también discutimos a veces con Ernesto, yo no sé si cualquiera, ¿entendés? Te lo preguntás con mi ley, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿qué haces con mi ley como entrevistado? ¿Le hacés una nota? ¿No le hacés una nota? Bueno, yo lo haría, o sea, yo acá lo haría 100%, pero porque mi prisma tiene que ver con, en algún punto, aceptar mis limitaciones, ¿no? A saber que no, no, a mí me da risa. No soy el dueño de la verdad. No, no, aceptar las limitaciones en cuanto a cierta pretensión, a mí me da risa muchas veces cuando viene alguien acá y la gente te dice, estás legitimando, ¿no? Claro. Mirá cómo lo, y yo digo, hermano, o sea, es una opinión, ¿no? Pero el mundo no precisa de vos mirándolo para que sea real, ¿entendés? O sea, mi ley existe más allá de tu retuit. Total, pero más sacó casi el 20% de los votos en la ciudad. No, yo lo entrevisté, ¿eh? Yo lo entrevisté. No, no, es que, por eso te digo, desde mi lugar es como, lo que sí yo, quizás a diferencia del recorrido que haces vos, yo siento a veces que tengo como la, siento que vengo del margen opuesto, ¿viste? Porque yo tengo también la capacidad como de hablar de gente de distintos palos y tener ese aura como de, ah, me escuchan, qué sé yo, pero lo hago al revés. O sea, yo en vez de no posicionarme, creo que me posposiciono. O sea, yo de posicionarme de todo, termino también en algo que creo que en última instancia se respeta. Porque yo no tengo duda que si mi ley algún día viene acá, que espero que lo haga, no vamos a estar de acuerdo. Pero él ya lo sabe. Y entonces, ¿qué mejor que errar y decir que la primera venga, pero ni cuadrada? Además es astuto. Por ejemplo, cuando sale conmigo con Ernesto parece que se tomó ocho tranquilizantes. ¿Ah, sí? Sí, no grita, no, no, es otro, es una persona serena, que habla pausado, no insulta, no usa el mismo tono. Para nada. Y entonces quizás no será él más pausado y hay cierta legitimidad en esto de que todo el tiempo o lo están sacando o lo quieren hacer ver. Sí, lo que pasa, yo lo que, el único punto en el que trato de ser honesta conmigo, y no siempre, obviamente uno realmente es del todo así, es, lo llevo porque hago ese rating. O sea, lo que yo no quiero es llevar a mi ley para que grite para que haga rating, sino tratar de ver, che, este tipo es un fenómeno, vale la pena, es interesante, porque es un surgimiento que corrió a la derecha todo el escenario político y está generando la gran discusión en Juntos por el Cambio. ¿Quién es este tipo? Escuchémoslo. Entonces, eso sí me interesa. Lo que no quiero es, lo que me parece que ocurre muchas veces, son estos tipos que van porque genera rating. No, porque quiero ver si entiendo la lógica, si trato de entenderlo. Es un tipo que me garantiza rating, entonces dale que va. Esa situación de Casero. Y yo terminé escribiendo un tweet que decía, finalmente ni a Casero le hizo bien lo que él hace, ¿entendés? Digo, termina en una especie de loop donde le piden tanto que se saque que termina sacándose. Entonces, lo que digo es, bueno, tratar de que no sea porque yo quiero que me dé un rating o que me dé un tit. Obvio que quiero un título, quiero repercusión. Mi laburo es tener repercusión. Quiero tener audiencia. O sea, pero que no sea esa mi búsqueda, digamos, con... O sea, vos decís, eso no puede ser la finalidad. No puede ser el norte. No puede ser lo que está marcando la brújula porque terminás en cualquier lado. Claro, y lo traigo porque sí. Digo, ¿cuántas veces? Mi ley es una especie de... Digo, los programas, hay ciertos tipos de personajes que miden en unos programas y hay ciertos tipos de personajes que miden en otros programas. Cuando vos tratás de cruzarlos, el rating te baja. Entonces, es un desaliento. Eso, perdón, quiero hacer una breve reivindicación autochivo en nuestro formato. Eso es literalmente la búsqueda que hacemos acá. Anti-algoritmo. O sea, agarrar y decir, vamos a tratar... Y no es fácil, no es fácil porque yo creo que hay mucho cagazo. Hay mucha cosa de que, tipo, esto es una trampa. Yo no sé si se está tan sobreacostumbrado a la imposibilidad de plantear realmente una conversación, poner idea, verla diferente o lo que sea, que la primera reacción siempre... Acá es mucho más fácil que venga alguien peronista o del palo. Y justamente una dificultad que tenemos acá, te lo digo así, blanqueo como producción, con todo lo que hable al aire, una dificultad que tenemos es, dale, vamos a ver si podemos compensar un poquito, pero porque uno está intentando el otro lado y no, 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 ¿viste? Es claro, porque es una conversación súper amable, digamos. Muchas gracias, María, es una conversación súper amable. Sí, sí. No, bueno, pero digo, si uno tuviese... Bueno, Pergolini por ahí vino, ¿no? Sí, no, han venido. Vino Franquito Rinaldi, vino Pergolini, vino Carlito Maslatón, o sea, han venido. Pero no te voy a negar que los que vienen también vienen a... Hay algo de eso, de lo punk. Claro, sí, yo me la banco. No, a mí me ha pasado con ministros que me dicen, no, yo salgo con vos, no sabés la cantidad que no quieren salir con vos, como sacando chapa de tipo, me la banco y es tipo, tampoco es tan difícil. Ah, vení a hablar. Claro, pero la idea de... Es que eso genera ámbitos de mucha... A ver, los incentivos son los peores para los dos, para el entrevistado y para el entrevistador. El entrevistado tiene lugares donde llevársela bastante gratis. ¿Para qué va a ir a pasar un momento difícil? Ahí va. Salvo gente que es inteligente o que tiene un regodeo de otra manera que decir, che, yo me la banco. Sí, 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 quiero ir ahí, voy, bailo. O alguien que diga genuinamente, che, ¿para qué le voy a hablar siempre a los que ya me escuchen y están de acuerdo conmigo? ¿Por qué no trato de ir a uno que, si le hablo siempre a los míos, me va a costar que me escuchen otros? En eso me parece que la reta es bastante astuto, ¿no? Por lo que fuera. Algunos dirán, porque todos lo tratan bien, no importa, especulen lo que quieren, pero me parece que va y viene, se sienta donde se tiene que sentar, ¿no? Pero hace poco me dio la reta, o vos decís que... O sea, la reta de lo que se lo cuesta... A vos no te... No hemos probado, ni se me ocurrió la reta, no sé qué pensaría... ¿Por qué no? No sé. Yo creo que vendría. ¿Vendría la reta? Re. Mirá. Por el tipo de construcción que hace, me parece. Lo tengo asociado como, obviamente, muy blindado, o sea, que no se puede hablar de él en los medios, en muchísimo medio, porque al toque es tipo, che, la reta no. ¿Vos creés que no? No digo que no pase en ciertos medios. Lo que te digo es que se lo puede entrevistar en medios en los que no está protegido y... Y el chabón va. Sí. Por ahí, los medios que debieran ser más severos con él son aquellos en los que tiene la protección donde más le sirve y aquellos donde no necesita protección porque va a cancha inclinada. No tengo idea, pero... Sí, pero lo que digo, me parece que es de los que más va y viene. Morales también. Me parece que hay algunos que... Bueno, que están más en el centro también. En algún momento Alberto Fernández. Es la liga del centro. En algún momento Alberto Fernández. Pero quiero decir, dividiendo esto, quiero decir, si vos como periodista sabés que tu público, si entrevistas a X, mide, y entrevistas a Y, te baja, ¿para qué vas a traer uno que tu audiencia no quiere escuchar si encima te baja la audiencia? Y ese político, ¿para qué va a ir uno que lo va a cachetear si va a estar cómodo en otro que encima mide mejor? Vos pensá, ¿entendés? Macri por ahí no, porque por ahí... Después hay escenas que ya son del orden del ring. O sea, si Macri fuese a C5N, uno lo ve con la idea de decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Entendés? Pero más abajo, ¿entendés? No sé, alguien del PRO, qué sé yo, que va a C5N, ¿para qué va a ir a recibir los cachetazos? Y si encima no mide nada. Prefiere ir a TN, que lo tratan bien, y mide bárbaro. Y viceversa. Pero ahí está la valentía. Ahí está la creatividad. Ahí está hacer algo nuevo. Ahí está hacer... Claro, tenés que conjugar la valentía o las ganas del periodista que está a cargo de tomar el riesgo de medir menos con la valentía del funcionario de ir a ver si se comen unos cachetazos en una cancha, medio inclinada, en una audiencia que les adversa. Pero eso es todo. Eso es hacer algo nuevo. Es hacer un mundo. No, a mí me encanta. Lo que quiero decir es que los incentivos no están bien para ninguno de los dos. O sea, los dos tienen el incentivo a hacer lo que ni vos ni yo queremos hacer. Yo creo que se equivocan. Yo también quiero creer eso. No, no, es así, es así. Se equivocan porque si se atreviesen, puede pasar cualquier cosa. No, pero incluso sobreestiman el problema del otro. Porque yo muchas veces le digo... Además. Yo muchas veces le digo, chiste, ustedes son gente preparada. O sea, al contrario, te vas a lucir mucho más. Yo mucho me disto y digo, escúchame, te juro que te lucís más. Con un reportaje, ir y vuelta. Hace un poco discutía esto fuerte con alguien. Off the record. Le digo, ¿no te cansás de los reportajes tan condescendientes? Le digo, te considero una persona muy inteligente. Francamente. Es muy personal esta. Me cansé un poco. Me aburrí de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y en un momento dije, che. Uh, ¿lo agitaste? Sí. No le importó mucho. ¿No le importó? No, se enojó. Se enojó. Me dijo, vos también tenés tu ideología, solo que no la admitís y que no sé qué, que qué sé yo. Y que prefiero los que son los que la blanquean y qué sé yo, no sé qué. Le digo, pero es un plomo, le digo. Le digo, ¿no te aburrís realmente, le digo? Lo corriste, lo fuiste a buscar como diciendo, ¿sabes qué? No, bueno, pero ya venía. Sos aburrido. No, no, venía pidiendo, 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 pidiendo. Y veo pasar uno, otro, 10, 15, 20. El 25, digo, che, te juro me tomé el trabajo escuchar los últimos seis. Es un bodrio. No pasa nada. Le digo, no repercute en ningún lado. Eso no puede repercutir en ningún lado. ¿Quién es? Casi. Casi. Muy personal igual la búsqueda. O sea, si es alguien a quien le podés tirar, digo, dale, ¿estás aburrido? Es una provocación. No, no, dije, no te aburrís de reportajes tan condescendientes. Es lo vivo. Te hace un pasito del, che, no te animás, me parece que soy medio cagón. Es el próximo mensaje. No, no. Sí, hay algo de eso. Ey, para, no te vayas. Ya sé que ya viste el corte, crees que no hay nada más que puedas hacer acá. Pero suscríbete. No te cuesta nada, es gratis. A nosotros nos cambia todo. Suscríbete. No, no, no.